Soy la representante del barrio La Estación, tengo 18 años, soy la segunda de tres hermanos, mi hermana Ana Victoria Barreto Molina y mi hermano Edison Wilson Barreto Molina. Mi familia está conformada por Sandra Rocío Chamorro Molina, quien es mi madre, y mi padre, quien es Edison Wilson Barreto Bernal. Mi madre es auxiliar de enfermería y mi padre es conductor de flota comerciante. Actualmente soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y me considero una persona muy alegre y espontánea. El barrio La Estación es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Giraltón. Aquí podemos encontrar la Casa de la Cultura, la cual antiguamente era la estación del tren. También encontramos el Parque de la Locomotora como fuente de estudio, la Universidad Piloto de Colombia, CETE, entre otros. Agradezco a mis padres y las personas que me brindaron apoyo y colaboración. Gracias. Agradezco a mis padres. Gracias.